Hola, muy buenos días. Bienvenidos al sorteo 4824 de Dorado Mañana para hoy, martes 21 de mayo. Nos acompañan las delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Paga Todo y date el chance de ganar. Preparen sus números apostadores. Aquí ya vamos a conocer el resultado ganador. Mucha atención. 2-9-1-1. Verifiquemos el resultado ganador. 2-9-1-1. 29-11. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Feliz día.